¡Hola! ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de The Last of Us Part 2. El día de hoy continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior. Tuvimos una batalla campal en este sitio. ¿Y todo para qué? Para llevarme este bote. Por favor. Nada más. Prende. Enciende. Enciende. Ya, tengo un bote. Ahora sí, tengo un bote. La batalla campal que hice, creo que valió la pena. Ahora, la pregunta aquí, importante, es ¿para dónde voy? Sí, 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 este ya es un punto sin retorno, ¿eh? Vamos a irnos por los rápidos con el botecito este. Me siento tranquilo. Mi conciencia ahora está tranquila porque me reventé a tantos planos para quitarles el bote. Digo, mira, se me va a ir triste que me los reventara todos y que al final el bote no jaló, ¿no? Oh, oh, derecha o izquierda. Derecha o izquierda. Ok, ya me fui por la derecha. Perfecto. Él pregunta por una rueda gigante. Creo que se refiere a la rueda de la fortuna, ¿no? Se refiere a una rueda de la fortuna que estaba por ahí en algún lugar. No sé exactamente en dónde, pero por ahí en algún sitio se encontraba. Tal vez sea por este otro lado. Aquí sí que puede ser. Nada más déjenme estaciono como un profesional. Ahí mero, mira. Cuánto profesionalismo a la estación. Creo que sí podría ser por aquí. Está oscuro. Y da miedo. No, creo que esta era la cama. Era el hogar de alguien. Y ya no existe, creo. Entonces, no. Tampoco es por aquí. ¿Para dónde me voy? Esto de ir por la lanchita y frenarte en pequeñas islas para explorar a ver si hay restos de algo o para ver si hay items que te puedes encontrar. Me recuerda al Gadoff War. No sé por qué. ¿Te acuerdas que en el Gadoff War podías ir en una lancha? Y ahí vagando por el mundo y de pronto veías un lugar sospechoso y decías... ¿Por ahí? Creo que va. Ya, ya vi. Ya vi por dónde. Ya vi por dónde. Va a ser por acá. Va a ser por acá. Y luego por acá. Esto se ve que va a estar peligroso. Creo que voy arrastrando un pedazo de rega. Porque escucho como si fuese arrastrando un pedazo de la rega. Está peligroso. Va a estar peligroso esto. También, ¿quién sabe qué clase de cosas me voy a encontrar aquí? Pero viendo la corriente de agua tan fuerte me sorprende que no me lleve. ¿Sabes? Yo pensaría como que la corriente me iba a llevar a todo. A todo lo que da. Pero realmente no. Mira, aquí está la cosa esta que es para jalar. Jalar aquí. Vamos a ver si sirve. No, esto no. Eli, Eli, Eli. Por favor, Eli. Eli. Eso no es lo que tienes que jalar, mi hija. Es esto de acá. Es que a fuerzas quiere jalar. Esto. Eli. Eli. ¿Quiere? Ahí está ya por fin. Ah, vaya. Vaya, Eli. Hasta que por fin puede jalar esto. Levantamos esta regla. Y creo que solo es para seguir avanzando. Pero, 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 pero. No me puedo ir nada más así. Digo. Si ya llegué a este punto, tal vez. Y solo tal vez. Hay alguna que otra cosa por ahí en algún lugar. Bla, 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 bla. Ahora, el código es 701264. 701264. Boom. Ahí está. Y este es el tesoro. Precisamente. Yo me refería, caramba. Por eso uno explora estos territorios, chihuahuas. Man, ok. El revólver lleno, escopeta llena. No puedo llevar más. Y parece que ahora sí es todo. No, no. No parece que haya quedado nada más en este lugar. Y ahí está la rueda de la fortuna. No estoy delante. Aquí parece que hay otro lugar que puedo explorar. Se ve sospechoso. Y no sé si oyen ruidos extraños. Oh, y ahí para mejorar. Pero no tengo suficientes materiales para mejorar nada. Así que, meh. Uy, sumergido en las profundidades. Es bueno saber que también te puedes encontrar loot sumergido. Había una vez un barco chiquito. Había una vez un chiquito barco. ¿Oigo ruidos? Oigo ru... Oh, 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 oh. Oh, creo que ya me vieron. No, no me han visto. No me han visto. No me han visto. Se están peleando entre ellos. Se están peleando entre ellos. ¿Ya me vieron? No, se están peleando entre ellos. Sí, definitivamente. Se los torcieron. Se están peleando entre ellos. Se están peleando entre ellos. Este... ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Me van a ver. Sí me ven, ¿no? Sí me ven, ¿no? Puede ser lo siguiente. Me voy a bajar de mi barco. Voy a tratar de irlos a acribillar con un rifle de francotirador. Cuatro, uno. Y parece que nadie escuchó nada. Los demás se escondieron, según veo. O según no veo, mejor dicho. Ahí está. ¡Uy! No le di en la cara. Cuatro. ¿Cuántos más habrá? A lo mucho yo creo que queda uno, ¿eh? ¿Oyeron el silbidito? ¡Ay, hijo de su madre! ¿Quién me disparó? No lo veo. Ya lo vi. Ya te vi, mendigo. Denle. Uno menos. Creo que ando... Ahí está otro. ¡Che! No le alcancé a dar en la cabezota. Debí apuntarle un tanto más arriba para poderle dar en la cabeza. Se me olvida la caída que tiene esta radio. Más o menos como por aquí. Era ahí, justamente. Era ahí, justamente, para darle en la cabeza. Creo que sí son... No, ahí está otro. Ahí está otro. ¡Uy! No le di en la cabeza. No le di en la cabeza. Eli. 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 A tiro, Eli. Ya lo vi. Aquí viene. ¡Ay, no manches! Se me movió. Justo cuando le iba a disparar, se me movió el infeliz. Ok. ¡Oh! Lo oigo. ¡Adiós! Y eras el último de tu méndigo grupo, ¿no? Creo que sí. ¿Me devuelves mi bala por...? Ay, era una escopeta. Bien. Él tiene una escopeta. ¿Tú tienes balas? No. ¿Tú tienes balas? ¡Ah, sí! ¡Claro que tienes! Aquí hay algo, mira. ¡Tú otra vez! Los méndigos Scars. ¿Quién será esa viejita? Me pregunto yo. Da miedo. Da miedo, eh. Da miedo la viejita. Por acuí, por acuí, por la cuevita. O sea, fuerzas me los tenía que linchar a ellos para poder avanzar por este. Se tiró como una especie de retén. Una especie de retén o una caseta. Y yo no iba a pagarles por pasar. Definitivamente. Entramos por aquí. Y luego por acá. Y luego por acá. Y luego por acá. Ok. No sé cuánto falta para llegar a la rueda de la fortuna, pero creo que vamos bien, eh. ¿Qué? Esto es vidrio. Se rompe, obviamente. Es puro vidrio. Puro méndigo vidrio. Joder, ahí hay unas olas bastante pesadas, eh. Y este sitio se ve interesante como para... Como para buscar... Charros, creo que la cadena esa está rota. ¿O no? ¿O no? Sí, no, está atorado. No está rota. No está rota. Está atorado. Entonces voy a tener que subir por aquel sitio. No llego para acá. No manches. Los videojuegos y todo. Aquí está desperdiciado. Si tan solo pudieran restablecer. ¡Ah, caray! ¿Qué te pasó, compadre? Creo que se suicidó, eh. Sí, terminó... Terminó matándose porque... Posiblemente lo mordieron. O los lobos lo... Acorralaron. Algo, algo, algo hay de eso. Creo que con este carrito me lo voy a llevar. Todavía no sé para qué, pero... Si está aquí es porque lo voy a ocupar. ¿Sí o sí? ¡Ay, no, 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 no! ¡Oh, shit! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No manches! ¡Santo cielo! ¡Peligro, peligro! ¡Peligro, peligro! ¡Maldito, Gordinflones! ¡Peligro, peligro! Me preguntaba si estaba a iniciar. ¿Dónde estás, mendigo? ¡Ahíjole! ¡Toma! ¡No manches! ¡No manches! ¿Dónde estás, men? ¿Dónde estás, men? ¿Dónde estás? ¡Las maquinitas me protegen! ¡El poder de las maquinitas me protege! ¡El poder de las maquinitas me protege! ¡Oh, oh! Creo que no por mucho, ¿eh? Ni menos porque acaban de llegar unos de estos desgraciados. ¡No! ¡Quítate, quítate, Eli! ¡No te va a tragar esa cosa! ¡Muévele! 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 ¡Corre! ¡No te atores, no te atores, no te atores, no te atores, no te atores! ¡No te atores, no te atores! ¡No! ¡Uy! ¡Quítate, quítate, mano! ¡Quítate, mano! ¡Uf! ¡Uf! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Santo cielo! ¡Santo cielo! ¡Ahí está, se quemó loco también! ¡Cabeza! ¡Cabeza! ¡Ocean! Sigue lanzando sus burguerías. ¡Corre, corre, corre, Eli! ¡Corre, corre, santo cielo! ¡Por lo que más quieran, ahí está muerto! ¡Uy! ¡Toma, imbécil! ¡Uy! ¡Uy! Lo vi cerca, lo vi muy bien. Bien. De nuevo hacia la rueda gigante. ¡Ay, Jaila! ¿Esa cosa es peligrosa? Esta cosa es muy peligrosa, un poquito de salud para mí. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Colisión de pistola. No la ocupo. La que ocupo es la de escopeta. La que yo ocupo justo ahora es la de escopeta. Esa. Esta no me preocupa. No manches, no nos había salido un gordinflón en esta zona. En este juego. Bueno, en esta historia no nos había salido un gordinflón. El que me salió no era de esta historia. Era de un recuerdo. Si ustedes checan el capítulo, se trataba de una remembranza de Eli. Entonces este es el primero que nos sale. ¿Por qué hay un puntito ahí? No lo sé. No lo sé, pero hay un punto ahí como si hubiese algo. Pero creo que es parte del carrito. Sí, creo que sí. No, hombre, no, hombre, no, hombre. Estuvo cerca. Estuvo cerca, pero la ligamos. Todos unos profesionales. Es mejor lo mismo. Me llevan esto para curarme. Creo que hay algo más por aquí. Un palo, pero no me sirve. Aunque no me vaya a salir otro gordo de esos. Aquí, mira, que se abriera esa puerta así de pronto. ¡Brum! Ok, creo que me puedo curar. Hay un botiquín aquí. Entonces, creo que me puedo gastar este. Ahí está curado, Epsilon. Agarramos ese botiquín para que no se desperdicie. Y así estamos full vida nuevamente. Que no haya nadie encerrado aquí, por favor. Que no haya nadie encerrado aquí, por favor. Que no haya nadie encerrado aquí. Es que no. Parece, digo. Luego, ¿quién sabe? ¿No? No creo que definitivamente no hay nadie. ¡Oh! Un coleccionable. Agárralo, Eli. Tarjetita nueva. Para mi colección de tarjetitas. Hay un trenecito. Cosas más, cosas menos. Oye, no hay nada. Bueno, sí. Aquí hay un lugar. ¡Oh! Un sótano. Peligroso. Si aquí había un gordo. Mira, aquí había comida. Como para curarme. Sin tener que gastarme el botiquín. Pero también había un botiquín. Entonces, ¡Híjole! Peligro, ¿eh? ¿Saben qué es eso, no? Son hongos. Los hongos solamente pueden significar que... Que... Va a haber un infeliz por ahí. No, creo que no. No creo que esos hongos eran por el gordinflón que maté. Entonces, ya. Estamos libres. Al menos eso supongo yo. Pero, de paso, voy a checar esta zona. Mira, televisores y todo. Allí tenían hasta salas como para que la gente viniera y jugara. Y mira, internet. Tenían computadoras y... Me imagino a toda la gente ahí jugando en las consolas, bien felices, las retas y todo. No puedo respirar. Es horrendo. Nos detuvimos en este edificio en ruinas para buscar las últimas provisiones cuando nos atacó un demonio enorme. Pero sí, ¿se refieren al gordinflón? Probablemente. Probablemente se refieren al gordinflón que yo maté. Mira, hasta audífonos gamers. ¿Ven esos audífonos? No son audífonos cualquiera. Son audífonos gamers. Audífonos gamers. Era una zona de videojuegos esto. Aquí la gente venía y se aventaban unas retas de lo que quisieran. De lo que ellos quisieran. Qué bonito. Lástima que él y no... No le tocó vivir en esa época. Es una tristeza porque como es bien freaky, igual le hubiera encantado, ¿sabes? Le hubiera fascinado posiblemente. Mira, aquí hay munición de revólver. Creo que le hubiera disparado al gordinflón mejor con el revólver, ¿no? Sí, creo que habría sido buena idea darle con el revólver. Hay munición de sobra por todas partes. Del revólver. Oigan, entonces la regué, ¿no? Un poquito por haber avanzado con todo el carrito hacia allá. Digo, quiero pensar que no se trataba de que te llevaras el carrito. O a lo mejor sí. ¿Quién sabe? Me pregunto qué hubiera pasado si me hubiera acercado a la puerta sin haberme llevado un carrito. Listo. La puerta ha sido desatorada. Bueno, vamos a marcar. De un salto con los trof. Ándale, así mero. Ahora, abres esto. ¿Sí? No lo sueltes, Eli. No aguas. Así. 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 Ahí viene. Todo bien, todo bien. Molto, molto bien. Subimos al bote y podemos seguir avanzando. Es que aquí el agua se está poniendo caneja, ¿eh? La rueda de la fortuna la veo ahí delante. Casi llegamos. Es nuestro objetivo el día de hoy. Llegar hasta allá. Claro que siempre me puedo desviar un poquito como por aquí. A ver si hay algo. Pero no, creo que de hecho de eso se trataba de que me desviaras de este lado. Sí. Empiezo a sospechar que sí. De eso se trataba. Ok. No pasa nada. ¿Escucho otro motor? Me parece. Según mis audífonos escucho otro motor, pero creo que no es cierto. Creo que es el mismo motor de mi moto. No manches, ya estoy en mar abierto. ¿Qué onda? Sí, ¿no? Sí, no estoy a mar abierto totalmente. Wow, para librarme de todo esto, yo podría agarrar este bote y largarme de aquí e irme a... Y se apagó. Otra vez. Irme a una isla. Y estamos de acuerdo en que en una isla no... Oh, ya no prende. ¡Ya no prende! ¡Ya no prende! ¡Oh, shit! Estamos de acuerdo en que en una isla no puede haber infectados. En personas tampoco, porque es de cierta. Por algo es de cierta. Sube, 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 sube. El bote ya se hundió. El bote ya se hundió. Híjole. Necesito buscar tierra. Ok, lo más cercano. ¡Uy! ¡Llévala! Ok, aguanta, aguanta, aguanta. Aquí. Tierra, 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 ya me lo llevo, ya me lo llevo, ya me lo llevo. ¡No! ¡Ya me lo llevo, ya me lo llevo, Sube, súbele. ¡Ay, ¡Ay, Dios! ¡Ay, ¡Ay, Diosito! Hagámoslo. ¿A qué? ¿A qué? Eso no es nada para ellos. Nomás fue el susto. Creo que nomás fue el susto. Podría haber algo por aquí. Mejor me relajo. Mejor me voy a relajar. Voy a cambiar esto por el arco, ya que si no tengo munición del rifle. Yo creo que me voy a ir así. Por si se arman los sigilos. Sigilos, sigilosos. Un revólver, por si los, por si los hay mentes. Por si los méndigos de mentes. Mira que hay una botella de refresco en perfectas condiciones. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Esto era... Abby, ¿Dónde estás? Era como una... ¿Cómo se le llama esto? Un malecón. Es un malecón. Sí, no, así se le llama malecón. Llegó el momento de buscar a Abby, porque ya estamos en el lugar. En el lugar correcto. Es que la muy hija de esta. ¿Vale? ¿A este lado? ¿Por este lado? ¿Por este lado? Nada, nada. Va a ser por aquí. Mira, un tiburón. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! Silencio. Silencio, porque quién sabe qué carambas de cosas podría haber por aquí. Cinta. Esto era un acuario. Todos los pobres pececitos que vivían adentro ya están bien muertos, probablemente. Los pobres pececitos, se los cargó el payaso. ¡Wow! Yo una vez fui a un acuario como este. Así se veía muy parecido. ¿Qué es todo esto? Escuché algo. ¿Qué es todo esto? Eli, este es el lugar en el que se le daban cuidados a los pececitos. Básicamente es como que el hospital de peces. Un pececito se enfermaba, lo traían para acá y aquí lo atendían de forma individual, para que se curara el pececito. Sí, lo sé porque vi buscando a Nemo 2, formaciones rocosas típicas de un arrecife. Aquí no hay nada. Pero hay un vitrio. Hay un vitrio que me da miedo. Me dan miedo los vitrios. ¿Quién sabe qué hay del otro lado? ¿Hola? Ok, no hay nadie. Súbele. Por acá no. Por acá sí. Joder, de cualquier rato me va a salir algo. Tengo el presentimiento. En cualquier rato. Miren, por esto me dan miedo los vitrios. Porque algo podría asomarse del otro lado. Ay, no manches, vi algo. O fue mi sombra. Creo que fue mi sombra. Sí, creo que sí. Al menos eso espero, porque como algo haya pasado corriendo del otro lado, no sé, no sé, me va a dar mucho miedo. No veo absolutamente a nadie. Oh, alcohol. Mío. Alguien se puso a beber en la ducha. Perfecto. Perfecto, bien por mí. ¿Qué sería de este juego sin la ebriedad de la gente, no? ¿No hay infectados en los casilleros? No, no hay. Qué gusto me da. Tengo 169. Uy, ahora sí acumulé bastante sin asignarlos, eh. Ahora sí acumulé bastantes vitaminas. Listo, todo asignado. Uf, hubo uno que me gustó mucho que se supone que aumenta la durabilidad de los silenciadores. Sí, efectivamente. Ahora duran cinco disparos. Antes solo duraban tres. Ahora duran cinco. Aquí hay una mochila. No, es un este, ¿cómo se le llama esto? Un tanque de oxígeno. Es un equipo de buceo. Muy bien, ¿no? Muy bien. Si es por aquí, ¿no? A ver. Hola. Aquí no hay nada. Pero sin duda hay rastros de que alguien estuvo aquí. Podría, podría, no sé. ¿Dónde diablos estás? Eso estamos, Elila. Estamos buscando. Está bien escondida. O no está. O simple y sencillamente no está. Ya se fue, digo, tampoco se iba a quedar aquí por siempre. Además están todas las luces apagadas y todo. Yo la verdad no me quedaba aquí. Cerrado. Obvio, siempre no puede faltar la méndiga puerta cerrada y luego los vidrios están blindados. Debe haber alguna otra forma de entrar. Tiene que haber otro camino. Eureka. ¿Por allá? ¿Por aquí? ¿Por acá? Eurequísima. Acabo de encontrar el sitio correcto en el que voy a que no me jale nadie a las pa... ¡No! ¡No! Funciona. Eso. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Oh, shit! Perro. Escucho un perro. Escucho un méndigo perro. ¡No! ¡Perrito! ¡No, perrito! ¡No, perrito! ¡No! ¡No, un méndigo perro! ¡Ya! Perdón, perrito. Perdón. Híjole. Aquí la pregunta es... ¿De quién era el perro? Aquí la gran pregunta es ¿De quién era ese perro? No pudo haber sobrevivido solo aquí. Ese perro sin duda es de alguien. No se oye nadie. Pero absolutamente nadie. Hola. Hola. No se ve nadie por aquí. ¿Qué raro? ¿El perro estaba solo? O a lo mejor el perro estaba cuidando mientras su dueño salió a algún lugar. Una sala de operaciones. Estuvieron haciéndole alguna curación. ¿Alguien? Mira nomás todo lo que me dieron. ¡Wow! Me están dando provisiones. Y se agradece. Pero... ¿Por qué? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tantas provisiones? Se va a poner loco, ¿eh? ¿Hola? 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 Un cangrejito en una puerta. Ok. Eso se ve amable. Creo que aquí duermen. Creo que aquí es donde duermen. Creo que aquí están, pero no están. Salieron a algún sitio. No sé. Owen Moore. Owen. ¿Volviar? ¿Qué? Luciérnaga. Era Luciérnaga. Un tal Owen Moore que era... Luciérnago. Tienen zanahorias. Sí, definitivamente aquí viven. Como reyes. Mira, hasta garrafones de agua purificada. Tienen... Vienen envidias, ¿eh? Vienen envidias. No comparten nada con el mundo. Nada comparten. Su ropa aquí que se mueve. Mira. Tampague a su méndiga ropa. Eh. No te cierres. No te cierres que me... Que me chuto. Me chuto si te cierras. ¿Qué? ¿Qué? ¿La tenemos esto? Por si los plomazos... Ay. La gente no regresa de esa isla. ¿Cuántas veces Abby arriesgó su vida por ti? Fue su decisión. No voy a ir allí. ¡Está bien! Regresa. Póndrate, Owen. Manos arriba. ¿Dónde está Abby? Eres la chica de Jackson. Díganme a dónde se fue. ¿Cómo saber que no nos matarás? Una vez que le digamos nos matará. Podrían sobrevivir. Solo la quiero a ella. Mentira. Tú. Ven aquí. ¡Ven aquí, carajo! Señálame aquí dónde está. Y luego tú. Más les vale que coincida. Bien. ¿Qué haces? Igual ya debe estar muerta. No vale la pena. ¡Alto! Podemos hablar. ¡Retrocede! Señala dónde está. ¡Mierda, señala! ¿Quién? Toma. Toma eso. Bien. No. 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 Tú me vas a ganar. Tengo músculos de hierro. Está musculosa. ¿A qué le va a ganar? Digo, no tanto como Abby, pero sí está muy chido. Dime dónde está Abby. Está. ¿Dónde diablos está? No. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Elly! ¡Elly! Espera, espera. Oye. Tommy. Oye. Lo siento. Está bien. Ven, vamos. Vamos. Está bien. No manches. Ahora sí ya se va a quedar traumada. Pa' que veas. Pa' que veas. Ahora sí hizo algo de lo que no se va a perdonar. Por si no fuera suficiente no haberse despedido de Joel. Híjole. ¿Y hablando de embarazadas? Qué mal plan, eh. Qué mal plan. Aquí no puede haber nada nuevo porque, digo, ya luteé todo esto. A menos que alguien haya puesto algo que yo me pueda llevar. Escucho. Están hablando. Están hablando entre ellos. Tal vez. ¿Qué dicen? ¿Hablan de mí? Creo que no. No va a funcionar. Todo está cubierto de nieve. No, para cuando lleguemos todo se habrá derretido. ¿A dónde vas? Debía salir. ¿Qué hacen despiertos? No podíamos dormir. Ven a ver esto. Deberíamos volver a casa por Ellensburg. Si llegamos a Fall City mañana, estaremos bien. Oye. Recibieron su merecido. Pero ella sigue con vida. Sí. ¿Está bien? Tiene que estarlo. La verdad es que no ansío volver a pasar por Idaho. Lo que debería preocuparte es lo que te haría María cuando regreses. Hemos pasado peores. Sin embargo, estaba pasando por la sección elegante de la ciudad y encontré un collar. Brilla mucho. Creo que es oro de verdad. ¿Crees que es de verdad? Es de verdad. Déjame verlo. Sé cómo se ve el oro. Si es real, diremos que se lo damos todos. Búscate tus propios sobornos. ¿Cómo estás? Bien. Eli. Bien. Gracias por regresar. No abandonaría a un amigo en problemas. Eres un gran bobo. Muy bien. ¿Qué tal... mis amigos no pueden salvarse solos? Mejor. Mierda. Ájale. ¿Qué pasa? ¡No manches! ¡Jessie! ¡Arriba! ¡No! ¡Mamas arriba o le disparo a él! ¡No lo hagas, Eli! ¡Vete de aquí! ¡Levántate! ¡Ahora! ¡No lo hagas! ¡Cierra la boca! ¡Maldición! Muy bien. ¡Alto! 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 Suelta el arma. ¡Suelta el arma! ¡Mierda! No. No. Sé por qué mataste a Joel. Hizo lo que hizo para salvarme. Es culpa mía que no haya cura. Esa mía quien quieres. Déjalo ir. Mataste a mis amigos. Les perdonamos la vida. ¡Y hacen esto! Pues en eso sí tienes razón. Es claro que yo les decía la vez pasada. Estás como que en un conflicto de... de decisiones. Porque, o sea, ellos tenían sus razones para matar a Joel, pero solo querían a él. ¡Papá! Es la cadena de venganza que nunca va a terminar. ¡Papá! Por favor. Ok. Ahora somos Abby de... de más joven. ¡Papá! Hace cuatro años. ¡Guau! Ahora somos Abby... de hace cuatro años. Un poco más joven. Como que tendrá aquí unos... no sé, unos... ¿16 años? ¿17? ¿Tal vez? No sé. Es que como... como... como está bien fitness, es difícil calcularle la edad, ¿sabes? Digo, ya cuando está grande, pero aquí, no sé, como unos 16, 17 años. Pero bueno, es... 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 es interesante, ¿saben? ¿Ustedes qué dicen en los comentarios? Digo, ellos tenían sus motivos para matar a Joel. Lo odian, lo detestan por haber condenado a la humanidad a no tener una cura ya jamás sobre... sobre lo que acontece. Pero solo querían a Joel. Dejaron a los demás con vida. Es decir, no tenían una... intención de querer acribillar a todos, ¿no? Digámoslo así. No eran como tal malas personas, simplemente eran buenas personas que lo odiaban a él por haber condenado a la humanidad. Ahora, lo matan a él, se desata la... la cadena de venganza ya había comenzado. Ellos lo matan a él, Ellie se enoja, Tommy se enoja, ellos van y los buscan a ellos y los van a matar y probablemente ellos tendrán amigos que los buscarán a ellos para matar. Y así, la cadena de odio jamás va a terminar. Pero... Pero es que es complicado, ¿sabes? Es complicado. Y la misma Ellie lo dice. Yo sé por qué odiaban a Joel. Sé por qué mataron a Joel. O sea, ella misma lo entiende, pero no puede evitar el hecho de quererlos... de querer cobrar venganza. Es la humanidad, ¿no? La condena de la humanidad por siempre y siempre jamás. Pero bueno, amigos míos, por aquí vamos a dejar el capítulo del día de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de apoyarlo fuertemente con su like, su comentario y si no te has suscrito, te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y actives la campana de las notificaciones para que te enteres de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. No manches, mataron a Jiz y ya no me acordaba. No maca, Callu. Se quedó sin su papá, el bebé de... ¡Ah! ¡Qué rayos! ¡Qué dolor! Bueno, ya. ¿Qué más da? ¡Los veo la próxima! ¡Chao! Otro que se nos va. Bueno, ¿ya qué?